... ...menudo revuelo en Borja por la restauración sin acabar... ...una vecina de 80 años decidió restaurar la obra... ...por que el resultado ha sido la comisión y las redes sociales... ...la restauradora es una anciana del pueblo... ...que tenía según ella buena intención, buena intención... ...y así es como ha quedado después de que Cecilia decidiera retocarlo... ...cielo santo... ...lo ha destrozado... ...lo ha dejado hecho un cuadro o hecho un Cristo... ...su modelo era la fotografía... ...mira, fíjate bien, la ceja derecha, fíjate... ...no se parecen en nada... ...y si hay alguien detrás... ...una conspiración... ...el cura lo sabía, el cura lo sabía... ...el sacerdote de aquí lo sabía... ...todo el mundo que entraba me veía pintando... ...tenía permiso para poder hacerlo... ...hay que parar esto... ...hacerlo... ...cada vez hay más señoras con ganas de restaurar... ...ayer fue un cuadro, mañana puede ser la catedral... ...no... ...ya sabía armar todo el jaleo... ...será el fin de Occidente... ...yo hice todo lo que pude... ...ahora ya no lo toques... ...no lo toques... ...ahora ya no lo toques... ...no lo toques... ...hacerlo... ...ahora ya no lo toques... ...ahora ya no lo toques... ...hacerlo... ...hacerlo.